Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me vuelvo a acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrar y con mis labios proclamar. Mi Padre, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús. Mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, sólo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarte y con mis labios proclamar. El paz, mi paz, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús. Mi Dios, mi amor, y mi tradición eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Díselo conmigo al Señor, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Tú eres mi pan, mi adoración, siempre serás tu Señor, siempre lo serás. Fuerte conmigo. Mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor, y mi tradición eres tú. Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Amén. Amén.